Vamos a aprovechar porque hoy tenemos un tema también muy interesante para que nos rinda, está con nosotros una mujer, una especialidad, ¿cómo se dice? ¿una especialidad? Nefróloga, pediatra, pediatra y magíster en telesalud. Pues además toda una evidencia. La doctora Diana Bello está con nosotros, bienvenida y un placer que nos acompañara hasta el día. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, es un placer estar aquí acompañándolas hoy. Cuando me dijeron, vamos a hablar de una enfermedad que se llama XLH, la verdad nunca en mi vida la había escuchado. O sea que considero que debe ser una de las enfermedades huérfanas, pero ¿a qué se refieren esas siglas doctora y de qué se trata? Sí, eso traduce XLH, raquitismo hipofosfatémico ligado al X. El X, XLH, realmente sí es un nombre un poco denso, pero no, es una enfermedad que hace parte de las enfermedades raras, más o menos se produce un caso por cada 20.000 nacidos vivos, pero nos hemos dado cuenta que a medida que hemos difundido las características de la enfermedad, cada vez van saliendo casos. Entonces lo raro no es tan raro hasta que uno no empieza a buscarlo, sobre todo porque al ser una enfermedad genética, un caso que uno encuentre es una familia con muchos otros afectados allí mismo. ¿Qué es? Bueno, consiste en, como su nombre lo indica, pues un raquitismo, se produce una alteración en la formación de los huesos o la mineralización, porque el fósforo en la orina se pierde y el fósforo en sangre se mantiene muy bajito. Entonces el fósforo es necesario para que los huesos se consoliden bien y al estar ausente producen deformidades en las piernas, pero además de eso, deformidades en los brazos, en las costillas, en los dientes, entonces se caen los dientes, producen problemas auditivos, baja talla, problemas de crecimiento. ¿Se nota desde los primeros años, desde que nace? Bueno, no, realmente incluso cuando las mamás tienen diagnóstico, los niños nacen normales, peso y talla normal, embarazo normal, pero más o menos alrededor de los 18, 24 meses, cuando deben empezar a caminar, es donde se empieza a notar. Entonces existen como unas deformidades de las piernecitas, que es normal, cambia, que van creciendo, se enderezan, pero cuando esto persiste o la deformidad va siendo progresiva, sobre todo en las piernas, que se llaman genuvalgo, entonces ya ahí estamos hablando de problemas de osificación de los huesos y de raquitismo. Ahí estamos viendo las imágenes, hablemos de cifras en Colombia y se afecta a un género más que a otro. Bueno, realmente no hay como una predisposición a un sexo con respecto al otro, pero al ser una enfermedad genética ligada al X, quiere decir que si la mamá está enferma, la mitad de sus hijas van a tener la probabilidad de tener la enfermedad y la mitad de sus hijos varones. Pero cuando el papá es el enfermo, solo las hijas mujeres van a tener la enfermedad y ninguno de los varones. Entonces esto es importante sobre todo para nosotros los médicos, porque si vemos a un niño varón enfermo y un papá enfermo, pues no es XLH, busque otro tipo de raquitismo porque hay diferentes tipos de raquitismo genético. ¿En Colombia? Más o menos, en Colombia la cifra exacta no la tengo, pero sé que en Medellín hay más o menos unos 100 pacientes diagnosticados, pero sabemos que hay muchos otros que tienen la enfermedad y que no han sido diagnosticados. ¿La probabilidad de vida de quien tiene raquitismo? Pues depende. A pesar de que es la misma enfermedad, no todos se manifiestan iguales. Hay algunos que están como más enfermos que otros, con mayores deformidades, que necesitan más cirugías y todo ese tipo de cosas y también depende del momento en que se haga el diagnóstico. Entre más tarde se haga, pues obviamente ya llegan con cambios irreversibles, que así se empieza un tratamiento ya no podemos modificar. Eso hace que tengan como mayores problemas de escolarización para conseguir un trabajo, para movilizarse. Hay algunos que necesitan pues el uso de dispositivos, silla de ruedas, como hay otros que son realmente muy funcionales. Sí, pero órganos vitales que de pronto con el tiempo se vean afectados con la deficiencia de los huesos, porque no hay una capacidad para los pulmones, no sé. No, realmente como tal no es una enfermedad mortal per se, que uno se muera el raquitismo, no. Pero por ejemplo, hemos visto pacientes niños que tienen afectado mucho los pulmoncitos, o los huesos del tórax, y eso hace que respirarles sea difícil. Pero no porque es una enfermedad pulmonar como tal, sino más como por un problema mecánico. Exactamente. ¿Eso se puede diagnosticar desde que estamos en la barriguita o se podría diagnosticar incluso antes de...? Pues cuando tenemos una mamá que ya con un diagnóstico, pues apenas nace, uno empieza a hacerle los exámenes para poder definir si tiene o no los niveles de fósforo sérico bajos. Si no tenemos diagnóstico, es muy difícil. Uno casi que más o menos a los dos años es que empieza a darse cuenta, porque lo llevamos a los controles de crecimiento y desarrollo y no crecen bien, se están quedando pequeñitos, las piernecitas se están torciendo, no caminan bien. Porque si no es genético y de pronto no es mamá o papá el que presente la enfermedad, es una lotería. Es una lotería. La mayoría es de transmisión genética, pero existen mutaciones de novo, personas nuevas en la familia con la enfermedad y anteriormente solo se operaban. Pues iban a la rotopedista, tiene deformada la pierna, la operaban y chao. Nunca buscaban por qué se están produciendo las deformidades y precisamente se está conmemorando el Día Mundial del XLH para que la gente se sensibilice, para que lo busquen, no es... ¿Y la parte cognitiva para terminar se debe afectar? No, en condiciones normales son pacientes que neurológicamente están bien, pero cuando están muy adultos, sí, hay por ejemplo pérdida auditiva, la habla y puede haber alteración ocular y en algunos casos hay pérdida cognitiva, pero ya en etapas avanzadas. Qué interesante poner este tema en la mesa porque no lo conocíamos y era lo que usted nos mencionaba. Es raro hasta que lo conocemos. Cuando tenemos conocimiento lo que hay que hacer es actuar inmediatamente y saber qué es real y qué puede estar pasando. Quienes quieran saber más acerca, porque hablábamos precisamente de la conmemoración de este día, dónde encontrar, cómo encontrarla de más, doctora. Sí, pues en mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram, en dianabellonefropet, y pues mi consultorio está ubicado en la Torre Médica de Salud y Servicios en Ciudad del Río. Sí. ¿Y mayor información en estas manos con usted? ¿De pronto algún compendio o algo que uno pueda asociar? ¿Asociación donde pueda recurrir? Claro que sí. Hay una fundación que es FUNCOLEF, que es la Fundación Colombiana de Enfermedades Huérfanas, que incluye a esta enfermedad y otras enfermedades además, precisamente para ayudar a estos pacientes a enfocarlos, al apoyo, al sentirse que estos pacientes pertenecen a alguien que no son los únicos, que hay alguien más con esto. ¿Es el apoyo de mamás y de papás? Es súper importante. Doctora, muchas gracias.